...y de los agentes ministeriales, Guardia Nacional y sobre todo del número, de la nueva agrupación de la Policía de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues ya se dieron cita en este lugar, donde al parecer un trabajador podría ser, podría tratarse porque está en remodelación, un trabajador perdió la vida en la zona de Albercas y bueno, pues hace unos momentos se registraron las detonaciones de arma de fuego que emitió el reporte, provocando que emitiera el reporte al número de emergencia 911. Para todos aquellos que van ingresando a lo que es al Boulevard Curcucán, zona hotelera, bueno, pues a la altura del kilómetro 6, bueno, pues frente al Sonsal Marina fue donde ocurrieron los hechos. Agentes de la Secretaría, así como de una empresa particular, fueron los que llegaron como primeros respondientes para brindar la atención necesaria, pero lamentablemente la víctima podría ser que pereció en esta zona del... de este centro de hospedaje. Para todos aquellos que van transitando, bueno, pues a la altura del kilómetro 6, muy cerca de lo que es el Asta Bandera, bueno, pues cerca, muy cerca de lo que es a un kilómetro más o menos aproximadamente de Playa Tortugas, fue donde se registró este ataque armado, que lamentablemente cobró la vida de una persona, y bueno, pues en estos momentos, para todos aquellos que van bajando de lo que es de Punta Cancún con dirección al centro de la ciudad, bueno, pues que tomen sus precauciones, porque la verdad sí está caótica este tráfico vehicular, y bueno, pues ya las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo, se registró un ataque armado, y bueno, ya las autoridades se están investigando, y van a iniciar operativos en diferentes arenales para tratar de dar con los responsables o el responsable. Hasta el momento solo se sabe que esta persona podría ser que perició en el interior por la presencia del servicio médico forense, de periciales, y bueno, pues ya esperaremos mayor información para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx. Esto es lo que está sucediendo en la zona hotelera. Muchas gracias a todos por mi parte, eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión.